Estamos en la zona de paseo, empezamos a pasear en la ganchita. Ya empezó nuestro paseo en Bote, en el mar de Ancón. Estamos en el muelle de Bote. Aquí se va a tener que ir al bar. También se va a entrar en Bote. El envía de Bote. Más información www.mesmerism.com 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 en la parte privada 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 Gracias. 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 Gracias.